Bueno y por cierto también en Nicaragua, en la Catedral de Managua, voluntarios han activado un centro de acopio donde están recibiendo víveres y medicinas, un poco para atender a los manifestantes. Este centro de acopio, como les decimos, está en la Catedral de Managua. En Nicaragua las clases recientemente han tenido que ser suspendidas para evitar nuevas concentraciones estudiantiles y hay que recordar que esta es la primera vez que en 11 años los universitarios protestan masivamente y en diferentes ciudades contra las políticas sociales del presidente Daniel Ortega. Con estas imágenes del centro de acopio que está activado en la Catedral de Managua en Nicaragua para atender y también recibir ayuda, alimentos y medicinas y hidratación. Para los manifestantes vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!